Canarias, la primera vez que los vi, la primera vez que los sentí. Yo digo de verdad, de corazón. Yo escribí una canción para ustedes, así que se la vamos a dedicar. Bueno, eso lo grabó hace 25 años. Los de Tenerife, los de las Palmas, son como aquí, cariño. La voz de un paisano, la luz de Canarias, tremendo. La cara es que estamos aquí, de Canarias, tremendo. La gente son hermanos, en Canarias, tremendo. Gente buena, oye sí, que crearon la reacción impredecible. ¿Cuál fue la condición? Vamos a grabar otra vez. Eso se fue en una banda sonora, así que muchos de ustedes no la llegaron a ver. Yo soy el tipo de persona que si me secuestran los secuestradores me devuelven.